Bienvenidos a todos los... Antes que nada quisiera agradecer al... ...estar aquí, acompañando... ...ya en el transcurso de... ...y nos hemos... ...ya como dice Javier... ...y nos invitó a hacer esta certificación. A mí me sirvió mucho porque me sirvió el mar corporativo que se llama ProSigno... ...que lo que Javier nos apoyó mucho en lo de que... ...de gran ayuda y es lo que hemos tratado de transmitir... ...y sus compañeros aquí hicieron una buena labor... ...y te agradezco a usted... ...por acá por favor... ...licuado de licrudos... ...y en representación de... ....